Falta aire Tengo los pies en el cielo y la cabeza en el cemento No confío en el tiempo, me falta el aliento Suave pavimento en el que sueño descansar Soy el medano de aquel vacío que quiero ignorar Veo azul en cada paisaje gris Porque polvo soy, el polvo confunde lo que es feliz Veo azul en la soledad Porque al polvo volveré y en el polvo podré sonar Sufro la utopía de mi mente Sueño que se me caen los dientes Creo que los ángeles me mienten Cuando cierro los ojos veo llorar a mamá Siento que me ahoga el subconsciente Cuando nado contra lo corriente En el fondo del mar ya no se asiente Quiero volver a volver a volver a flotar Tengo mi cama solo antes de dormir Pongo la ropa en la silla para espacio conseguir Veo el techo cuatro horas, la pared quiere reír Porque el piso tiene frío y yo no sé cómo vivir Sin pensar necesito soles para subsistir Como necesito H2O para no morir Las raíces de mi mente se alimentan de escribir No sé dónde está la puerta, no sé si podré salir Lo ro 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 La la la